Si no lo hay aquí, aquí tiene que haber de todo. Pero yo nunca he visto chocolate almendrado aquí. Rocky Road, Rocky Road. ¿Quién es ese? Una banda. Ay no, ¿cómo qué banda? Rocky Road se llama, es una línea de helados que venden en los mercados. Búscalo así, el Rocky. Ah, ese es carísimo. Sí, ya viene la almendra con marshmallow y de chocolate. No, ese es lo que no me gusta el marshmallow. Me encanta el marshmallow. No, a mí no me gusta el marshmallow. A mí me encanta. Así que el marshmallow no voy a seguir hablando de él. Ay, me comeré un helado ahora. Del tema, pues, bueno, ustedes saben, ustedes saben que, bueno. Tú que me estás mirando, ¿por qué no me traes un helado? Un helado de chocolate con almendra. Ay, me muero. Nada, seguimos. ¿Estás combinadita? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Qué te pasa? La combinación del rosado ese con la ropa interior te queda bonita. Ay, Carlos, Carlos, no se te va ahora. Pero, coño, ¿qué culpa tengo yo? Oye, es que yo quisiera que ustedes vean como ella se siente aquí al lado mío. Es como si yo fuera su hermanito mayor. Ella me dice, ay, Carlos, ¿no es algo así? Y abre el panorama, coño. Ay, mi amor. Dale suave. Estás ahí mero, mero. ¿Y tú los ojos enseguida para ahí? Bueno, ahí sí. Ay, para ahí. ¿Y para dónde quiere que mire? ¿Para la cabeza de mi cel? No sé. Mírame los ojos. Ay, amén.